la hierba mueble de jardín la semilla la terraza el camino el jardín el cobertizo la carretilla pala el cortas sped el rastrillo el seto el campo el estanque el granero el campo la colina el bosque la granja cerca el huerto cosechar el cultivo el tractor el suelo el pasto una roca el océano la isla las algas nadar bruto bruta la ola la playa la orilla la península el arrecife de corral la bahía el fondo del mar el acantilado el faro duro dura el polo norte el ártico la ártica para fundir la grava la cueva el volcán la montaña la corriente hacer el ascenso el sendero rígido pedregoso el borde del bosque cascada el arroyo el río profundo profunda un árbol el lago fluir los guijarros las guijarros río abajo el ferry río arriba la selva una rama la jungla el ecuador especies los trópicos la biodiversidad la copa del árbol el vid la vid la precipitación el pantano lo sano lo sana la alfombra del bosque